Ya, ni modo, ¿no? Ya, entonces, vamos a ver esto, ¿no? DocCity es una plataforma digital en la que se puede compartir y descargar material de estudio, ¿no? Está pensada para que los estudiantes universitarios y de bachillerato descarguen y compartan apuntes, ¿no? Entonces, ya, resúmenes y preguntas para preparar, este, ¿no? Los exámenes para descargar documentos que necesitan puntos que se obtienen realizando acciones en la plataforma, ¿no? También se puede elegir la opción de abonar una suscripción para acceder a la descarga inmediata de contenidos, ¿no? Entonces, tienes que ser una persona activa, pues, ¿no? En DocCity para lograr, este, descargar PDFs, ¿no? Los PowerPoint, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Luego, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, claro, que si gustas, no quieres hacer puntos, estás apurado, etcétera, ¿no? Entonces, este, no tienes que, tienes que, puedes pagar, ¿no? La historia, dice, ¿no? DocCity fue fundada en el 2010 por un estudiante del Politécnico de Turín que sintió la necesidad de encontrar todos los materiales de una forma accesible y organizada y comenzó a trabajar para crear una plataforma abierta para los estudiantes de todo el mundo, ¿no? DocCity se lanzó primero en italiano y a partir del 2012 se publicó en español, ¿no? Inglés, francés, bueno, ahora, pues, no es lo del internet, ¿no? Este, en el 2014 fue premiada como la startup cultural más interesando, más interesante en el año en el Next Generation Award, ¿no? Tengo micro todo, ¿no es cierto? Ya, ya. Celebrada en Dubái en el 2016, ¿no? DocCity adquirió el sitio, el sitio Patatabra, ¿no? Que fue creada en 2002 y fue pionera en el intercambio de apuntes y muy popular entre los estudiantes españoles gracias a su ranking de profesores, ¿no? En el 2018 se finalizó la migración y la integración de DocCity de todos los contenidos de Patatabra, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a ver cómo crear, ¿no? Sencillo, entonces, ese intercambio también, ¿no? De cómo se llama, también se puede monetizar según lo que he estado revisando, ¿no? Ya, entonces, el resto ya, pues, no, eso ya les he hecho, ¿no? Si es que alguien se atrase, etcétera, ¿no? Ya, a ver, en este señor, ya, entonces, Grupo 1, etcétera, ya, este era lo del Edmodo, ya, salimos, ¿no? ¿No? Pat plataformas virtuales, este es mi Classroom, este es un PDF, ya. ¿No es cierto? Ajá. Listo, cerrar sesión. Presentación. Ya, esto hay que compartirles, ¿no? Ya, después. Ajá. DocCity.com Ya, entonces, aquí está, ¿no? Entonces, ese es, ¿no? Entonces, igual, ¿no? DocCity.com y aquí vamos a crear, este, ¿no? Registrarse, ¿no? Registrarse, aquí vamos a registrarnos otra vez. Con Google, si tienen abierto el Facebook, Facebook, ¿no? Entonces, aquí con IncaNegocios, arroba Gmail, ¿no? Ya, entonces, continuar, ¿no? Nombre, ah, no, esto ya está creado. Ya, no importa, ¿no? Creo que esto ya está creado. Ya, pues, claro será, ¿ya? Pues, probamos, Amapo, ¿no? Rosy, ¿cómo está? Inocimiento. El siglo pasado, ¿no? El mayo primero, ¿no? Ya vamos a poner mayo primero. Yo, jovencito soy, ¿no? Siempre tengo 21, ¿ya? 20, ¿no? Masculina. País. Perú. ¿Cierto? Entonces, el nombre, el usuario, Perú, dice, acepto los telecomunicaciones. Entonces, aquí, ¿no? Consiento el tratamiento de mis datos personales, con fines ligados a actividades promocionales, ¿no? Claro, siempre hacen, pues, su minería de datos, ¿no? Sobre, sobre nuestra información. Consiento el tratamiento de mis datos personales. Crear perfiles de usuario, ¿no? Eso ya, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Porque, por ejemplo, el micrófono, ahorita, de vuestros celulares, está, está activado, ¿no? Entonces, siempre la gente está, por decir, así como les he dicho al inicio, ¿no? Este, ¿no? Que estoy investigando mercado, etcétera. Pero, también, ¿no? Las empresas están investigando mercado, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el cliente, no? Entonces, parte de qué quiere el cliente es, este, que Facebook, por ejemplo, tiene, tiene el microactivado. ¿Qué dice? Ah, el nombre de usuario debe contener letras, letras y puntitos, ¿no? Ah, ya. Entonces, a ver, RARP5, ¿no? Nombre de usuario, no, no es mi RARP5, ¿ya? Eso es de mi, de mi Hotmail, ¿no? RARP5, no soy un robot. Palmeras, ¿no? Palmeras, palmeras, palmeras. Acepta y regístrate, ¿no? Y ahora, error, y Excel. Ah, ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya, control menos. Oh, entonces. ¿Usted qué es? Dice, ¿no? Estudias bachillerato, estudias una carrera, máster o doctorado. Lifelong learner, lo vamos a poner, ¿no? Dice, principalmente, ¿para qué usarás DocCity, no? Por mi interés personal, como soporte para mi actividad como docente, para ayudar a mis hijos con los estudios, para encontrar información útil para mi trabajo, ¿no? Entonces, aquí, a ver, les espero un minutito, ¿ya? Para aquí. Gracias. Gracias. Ya, continuamos, ¿no? Ahí vamos a poner, ¿no? Como soporte para mi actividad como docente, ¿ya? Entonces, esta partecita hay que tener un poco de cuidado, ya, por ejemplo, ¿no? Miren, miren. Añadir una materia, de acuerdo a las materias que coloquemos aquí, se va a personalizar este DocCity. Por ejemplo, yo qué sé, pues, como ingeniero de sistemas, ¿no? Ah, y aquí aparece, miren, ¿eh? Ya, por ejemplo, en lo que estaba colocando, aulas virtuales, no hay, ¿no? Aulas virtuales, no hay aquí abajo. ¿Ok? Entonces, no. Entonces, LMS, no hay resultados. EVA, evaluación del desempeño, ya puede ser, ¿no? Evaluación del desempeño, ¿no? Moodle, a ver, Moodle, no hay resultados. Ya, pero fíjense que las materias, las materias aquí, ¿no? Deben aparecer aquí abajo para colocar, ¿no? Y aquí arribita se van, ¿no? Para seleccionar y aquí arriba se van a colocar. Entonces, bueno, como ingeniero de sistemas, ¿no? Entonces, a ver, bases. Ya, electrónica básica también, ¿no? A ver, me interesa la electrónica, ¿no? También enseño, ¿no? Electrónica básica, ¿no? Ahí está, electrónica básica. Robótica también enseño. Ahí está, ¿no? Robótica y sistema de introducción, ¿no? Para, claro, ¿no? Aprovecharemos para sacar materiales, ¿no? Para nuestros cursos, pues, ¿no? Entonces, a ver, este, no sé, hacking, ¿no? No hay resultados, ¿no? Entonces, esto es ethical, un poco ahí, ¿no? Seguridad. Ahí está, seguridad informática, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, redes sociales, a ver. Redes inalámbricas, no, no, no. Redes eléctricas, no, no hay redes sociales. Entonces, marketing digital, a ver, ¿no? Marketing, ¿no? Lo que es el marketing de ventas, teoría del marketing, principios de marketing, psicología del marketing, no me lo vamos a poner, ¿no? Ya, eso, ¿no? Listo. Entonces, así voy a seleccionar mis materias. Ah, solo cinco, ¿no? Entonces, aquí puedo borrar, ¿no? Ya me pasé la raya, ¿no? Ya, pero yo creo que está bien, ¿no? Cinco materias. Entonces, aumentar más materias, bueno, ¿no? A veces, pues, hay gente que somos muy polifacéticas, ¿no? Aunque profundizar, pues, es profundizar, ¿no? Ya, confirmar las materias. Genial. Tu perfil ha sido completado, ¿no? Listo, ¿no? Ya, entonces, aquí, la ventaja que aquí tienes, ¿no? Este, ¿no? Este, hola, RARP5, estudia con nuestros consejos. Aquí está, ¿no? Entonces, ya, ya, este, de acuerdo a las materias que he escogido, me va a dar, pues, el material, ¿no? Marketing, seguridad, ¿qué cosa se ve? Seguridad informática, electrónica básica, introducción a la robótica, ¿no? Evaluación del desempeño, evaluación formativa, acta de constitución de una empresa. Bueno, eso no quedó tanto, ¿no? A ver, veamos, a ver. Robótica, presaberes, dice, ¿no? Conocimientos básicos, ¿no? Ya, entonces, descargar aquí tengo 30. Ah, no, para descargar necesito 30 puntos, ¿no? Entonces, no puedo descargar, ¿no? Pero sí puedo, ah, mire, ¿no? No, no puedo ni mirar, ¿no? Entonces, en el ESO también hay, ¿no? En el YouTube pueden buscar, ¿no? Este, cómo, cómo descargar, ¿no? Uy, aquí me ha sacado el ancho. Me ha quitado mis puntos. Por revisar, no más, ¿no? Mi saldo de puntos, dice, ¿no? Aquí arriba, aquí arriba. Ya, entonces ya la fregué. Entre comillas, ¿no? Ya, entonces así. Entonces aquí, por ejemplo, esto de aquí son mis puntos. Por crear perfil, por crear perfil nada más, era este, 20 puntos. Pero ya me quitó, pues, solo por revisar, ¿no? Si se habrán fijado, aquí tenía 20 puntos, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Ya. No, solo por revisar, ¿no? Entonces, homepage, mis videojuegos, mis documentos, mis valorizaciones, ¿no? Y ahí, ¿no? Entonces, a ver, entonces cada uno, el RARP 5, entro aquí al usuario, entro al usuario, configuración del perfil, género, line long term, aquí había, a ver un ratito, ¿ya? Los documentos subidos, este, aquí, ¿no? Monetizar, ah, miren, monetizar tus apuntes, ¿no? Como les digo, yo soy, y ahí, tenemos que sacar, ¿no? Este, algún, algún dinero, ¿no? Nuevo, dice, ¿no? Pues aquí vamos a ver, ¿no? A este premio, no. A este premio es pagado, ¿no? Aquí en el, en la estrellita, hago clic en nuestra dicha, puntos y clasificación, dice, ¿no? Completa tu perfil, 20 puntos, que ya, que ya me los he gastado. Comparte documentos, 10 puntos, ¿no? Descargas recibidas, ¿no? 990 puntos. Valorar un documento, ¿te parece bueno o malo el documento? 10 puntos, ¿no? Valora tu universidad, 20 puntos. Responde a las preguntas, 20 puntos, ¿no? Respuestas votadas como lo mejor, ¿no? Ya te ha metido tus rúbricas, ¿no? Que te, ¿no? Entonces, por cada rúbrica, este, te está mandando, pues, puntaje, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, aquí, sencillito nomás, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Entro aquí, y aquí, ¿no? En la estrellita, donde dice cero, ¿no? Premium, ya es pagado, ¿no? Estrellita, dice, puntos y clasificación, ¿no? ¿Cómo funcionan los puntos bases, no? Son acreditados, pasadas 48 horas, ¿no? Todavía que está en italiano, ¿no? Entonces, ¿no? Puntos, ¿no? Cada uno sus puntos, ¿no? Ya está. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, voy a ver, ya mis documentos, ¿no? Subiré mis documentos, ¿no? Ya, entonces, voy a buscar documentos, subidos, ¿no? A este Premium, comparte documentos, ¿no? Compartir documentos, antes de proseguir, confirma tu dirección e-mail, ¿no? Aquí, en IncaNegocios, ¿no? Hemos reenviado, ¿no? A ver, aquí está, IncaNegocios. Confirmar tu registro, no doxito, ya está. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? He confirmado mi correo y ahí sí, ¿no? Veinte puntos me ha dado. No, no era por leer nada más, ¿no? Me ha dado veinte puntos, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a compartir documento. Arrastra, seleccionar archivo. Y a Chamilo, ¿no? Chamilo, ¿no? Le estamos ya dando, ¿no? Es mi favorito, ¿no? Son de mi propiedad, sí, ¿no? Son de mi propiedad. Siguiente. ¿Qué tipo de documento es? A ver, otra vez, otra vez, ya. Un poquito rápido, ¿no? Entonces, compartir, hay que compartir documentos, ¿no es cierto? Aquí, ¿no? Estoy en mi cuenta. Comparte documentos. Este, seleccionar. Chamilo. Siguiente. ¿Qué tipo de documentos es? Ya, resumen, resumen, material de estudio, ¿no? Presentaciones, ¿no? Presentación. El tipo. Este, diapositivos, ¿no? ¿Está escrito a mano? No. Escribir sin usar herramientas digitales, ¿no? El documento es sobre universidad. Universidades. Upsa. Una cosa que vamos a colocar, ¿no? Sobre universidades. No. No hay nuestro, ¿no? Aquí está, ¿no? Carrera. Educación, ¿no? Educación, Educación Social, vamos a colocar, ¿no? Año, semestre, asignatura. Este. Informática, vamos a poner, ¿no? Profesor. Elegal, profesor, ¿no? Nombre. Antonio. Elegal, profesor. Título, documento, LMS, Chamilo, ¿no? Resumen del LMS, Chamilo, ¿no? Diálogo. El campo es muy corto, mínimo LMS, Chamilo, ¿no? ¿No? Entorno. Aulas. Virtuales, ¿no? Mínimo treño. Resumen del LMS, Chamilo. Este, ¿no? Introducción. Introducción. Y cómo crear un aula en, eso ya se les fue la aula. Cambucha, ¿no? Guiar documento. Genial, ¿no? Ver tus documentos. Y ahí está, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿qué he hecho aquí? No, notificaciones. Ya has recibido 20 por confirmar, ¿no? Este, mis videocursos puede ser, ¿no? Sino mis documentos, mis quiz, aquí, ¿no? Mis quiz. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este, ¿no? Es. Exámenes, ¿no? Buscar un quiz, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a colocar. Buscar una materia. Inglés, ¿no? Inglés, ¿ya? Idioma inglés. Es. Ya. ¿No es cierto? Esto, ¿no? Puede ser preguntas, ¿no? Choose the correct best form. Stalled. Had stolen. Had been stolen. ¿No? Ok. Por ejemplo. Yo, al más, más, ha fallado. También. Al más, más del inglés lo están chateando. ¿Qué fue? Ya es hora. Sí, sí. Ahorita acabamos, ¿no? Ahorita acabamos, sí. Sen, sen, y ya. Por ejemplo, ¿no? Ahí ya. Entonces, aquí, ahorita acabamos, ¿no? Entonces, de esa forma, de esa forma, estudio inglés, ¿no? Entonces, después, entonces, ve preguntas, ¿no? Entonces, puede ser eso, ¿no? Es lo último, el último quiz, ¿ya? Prepara tus exámenes. A ver, Doc City. Nos regresamos aquí, ¿no? Y así, ¿no? Cada actividad que haga, ya va a comenzar a darnos puntos, ¿no? ¿Cierto? Y, por último, la novedad aquí es que puedes monetizar tus apuntes, ¿no? Conviértete en vendedor. Prepara tus PDFs, etcétera, ¿no? Claro que te va a decir, pues, este, no, que tengas 50,000 puntos, no sé, ¿no? Esa, esa, esa cuestión, ¿no? Profesional, empresa, etcétera, ¿no? Ya, entonces, eso es lo interesante de este Doc City, ¿no es cierto? Que también ya hay un montón de quizzes, ¿no? Eso principalmente, ¿no? O preguntas, ¿qué puedes hacer, no? Haz una pregunta, ¿no? Así como un quiz, ¿no? Entonces, eso también va a permitir ganar puntos, ¿no? Y quiz, como les digo, ¿no? O sea, ya los exámenes, las preguntitas que ya están hechas, ¿no? Bien, colegas, entonces ya es cuestión de revisar y la tarea es que utilicen cualquiera de estos.